Vamos a ver, hay un tema aquí que a mí a veces las cosas de los políticos me dan risa, porque, qué sé yo, como que uno a veces piensa, bueno, pero habrá habido mucho cerebro en la decisión de hacer cosas. Y le voy a explicar por qué. Un total de 12 partidos, 12 partidos, de la oposición denunciaron ayer ante la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, supuestas irregularidades que ejecuta el oficialismo, tales como el uso de los recursos del Estado, la compra de los votos, la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas. Eso no es nuevo, eso pasa en todas las elecciones. Representantes de las 12 entidades políticas se reunieron con el jefe de la misión de la OEA, el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Mi pregunta es, bueno, no sé cuáles partidos están, pero en realidad yo pienso que a veces alarmamos de más la situación. Independientemente de que sí es verdad, el uso de los recursos del Estado ha sido una especie de norte, de la política nacional, sobre todo en época electoral. Yo recuerdo que en el momento en que el PRD perdió el poder, se debió básicamente a un enfrentamiento entre el gobierno de turno, presidido por el expresidente ya difunto, que en paz descanse, Salvador Jorge Blanco, y Jacobo Masluta Azal, que en paz descanse también. Y llegó un momento en que se aceptó, se llegó a un acuerdo, un acuerdo digamos un poco medio, dentro de una situación crítica, pero se llegó a un acuerdo, frágil acuerdo, pero se llegó. Y entonces se veían los vehículos, yo recuerdo por lo de la grúa, de la CDE, de la Compañía Dominicana de Electricidad, las grúas estas que tenían unos canastos, con los tipos dentro, poniéndolos afiches en la calle, allá en los palos de luz, hacia arriba. Y eso la gente comenzó a hacerle fotos y a publicarlo en los periódicos. No había redes sociales en ese tiempo. Y eso era el recurso del Estado. O sea, desde hace tiempo, desde hace muchísimo tiempo, se estaba utilizando eso. Balaguer en un momento hizo que la Guardia le pusiera a los fusiles, a sus armas de reglamento, a las armas largas, en la madera de la culata, un sticker rojo, que no decía nada. Ah, un lujo. Pero imagínate tú, el color oficial del partido de gobierno era color. Era un mensaje. Exactamente. Entonces, así ha sido siempre. Yo pienso que no hay que desgarrarse la vestidura por esto, porque esto no es nada que nosotros no podamos enfrentar sin necesidad de que la ONU intervenga. Porque al final eso es lo que pudiera parecer es, o que estamos preparando el terreno para una posible derrota, por un lado, o que estamos haciendo una laraca que va a llegar a niveles internacionales, a niveles fuera de nuestro territorio, sin ninguna justificación en cierto modo. Es que hay una diferencia grande, doctor. Démela. Y es que ahora hay ley electoral. Ah, bueno. Y antes eso no existía. Entonces, esgrimiendo este recurso de la ley, donde ya hay ciertos marcos para regular las elecciones, antes, durante y después, se interpretan estos artículos y cosas que se hacían antes, que era cotidiana en elecciones cualquiera, pues están plasmadas en esa ley que son prohibidas. En base a eso, pues, las acciones que se han estado haciendo, se han estado haciendo como si esa ley no existiera. Entonces, viene el proceso de asumir, y con esta ley bajo los brazos, entonces, acudir a los diferentes tribunales. Los diferentes tribunales han estado actuando. Y viene el caso de los fiscales de la Junta, que instruyeron para estar en diferentes lugares, cosas que no van a hacer nada. ¿Los fiscales? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero fiscales... Electorales. Para cualquier problema que se dé, por ejemplo, violación a la ley en caso de compra de votos. ¿Eso lo eligió la Procuraduría? La misma Junta. La misma Junta. La misma Junta. Para poder probar esto, hay que buscar testigo, hay que buscar video, hay que, infragante, tomar lo que el fiscal está ahí. Hay una serie de parámetros que prácticamente está dejando al ciudadano sin la protección, ¿verdad? Y a los partidos. Buenos días. Buen día, Turbio. Buen día, Gianni. Mi profesor, Amado Rosa. Saludos, Pacheco. Voy a diferir enormemente de mi profesor sobre la laraca. No, el asunto es... Eso me gusta. ...que deben, quien se sienta afectado o la población que está percibiendo eso, denunciarlo. Porque es la única forma de que la gente se entere, porque la Junta nota que no prácticamente nada, siempre y cuando no sea del sector oficial, porque en Esperanza había... Hay una alcaldesa que va a aspirar a repetir que salió un video de ella y ellos fueron a investigar a Esperanza y por qué le retiraron a Salivate y a Collante. Y hoy, Amado, por primera vez, desde los tiempos de Tepatines, nunca había oído que la... que la Paloma le están tirando a la escopeta con Fadul que la oposición va a comprar votos. Pero ven acá, ¿hasta dónde llega la despachatete de los políticos de este país? El gobierno que tiene los recursos duros no es la oposición, después dio... Muchas gracias. ...de que era una posición que va a comprar votos. ¿Cuándo te ha visto esto? Muchas gracias al amigo... Gracias, Pacheco, por tu participación, como siempre, a ti nada. Sí. Me gusta eso que dice... Voy a diferir de mi profesor. Esa es la democracia. Porque no hay... Y además de que... Eso me indica a mí que sembré en buenas tierras. ¿Me entiendes? Con relación a lo que se ha estado denunciando, vi ahí que estaba la exdiputada... ¿Cómo se llama? Tavares. Minuta Tavares Mirabal. Minuta Tavares Mirabal, que estuvo ahí encabezando parte de la comisión de los doce partidos que están denunciando irregularidades. También estuvo ahí... ¿Cómo se llama? El hijo de Vincho. Vinicio Castillo. Vinicio Castillo. Y unos cuantos partidos más incluso. Pero de manera aparte, lo hizo Luis Abinader. Luis Abinader fue... Hizo alguna sugerencia y también hizo alguna denuncia. ¿Qué es lo que yo creo? Y eso no le va a gustar a mucha gente, a mis amigos de la oposición, no le va a gustar. Ya sabes. Que están pataleando. Que están pataleando desde ahora. Sí. Porque incluso... Tú quieres que te dejen el terreno solo a ti. Tú quieres que te dejen el terreno solo a ti. Yo creo que él... No, debe haber oposición. Sí. Y qué bueno que así sea. Ahora bien. Oye, lo que... ¿Sabes por qué yo digo que es un pataleo? Qué bonito. Tú sabes por qué yo digo que es un pataleo. Porque, por ejemplo, vamos a poner un caso, vamos a citarlo aquí. Bautas Rojas. ¿Qué dijo Bautas Rojas en un programa nacional? Que la fuerza del pueblo en esta ocasión no va a conseguir mucho voto ni va a tener una buena cantidad de alcaldes o de regidores porque ellos van a apoyar a muchos candidatos, más de 100 candidatos del PLD. Pero, por Dios, qué justificación tan ridícula. Bautas Rojas. Qué justificación tan ridícula. Lo que pasa es, desde mi punto de vista, que están justificando... Y se ríe Fulio. Enfócame a Fulio. Que está muerta la risa ahí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el próximo domingo es posible que se lleven la sorpresa, y no es una sorpresa tampoco, porque ya la Galo también lo dijo, de que van a perder la mayoría de los municipios y los distritos municipales del país. Y entonces ya lo están justificando desde ahora y vendiéndole a la comunidad internacional como que somos un país totalmente desorganizado. Ya veremos los resultados el próximo domingo. ¿Y por qué esa desesperación amenazando empleados, llevándole listado a empleados... Eso siempre se da, que un grupo de desaforrados, de desaforrados... Y peleando. De locoviejos, porque hay que decirlo así. Y buscando en los barrios dirigentes para darle un listado y dándole dinero... No, pero los listados siempre se hacen. Porque los políticos... ¿Y por qué esa desesperación? Los políticos que saben de campaña electoral saben que hay que tener un listado de gente que es la que tú vas a llevar a votar. Dejemos de cosas. Y oye lo que dice el síndico de Castillo. No es para tratar, Karina. No es para tratar asuntos importantes. Es para tratar la participación de cada uno de los empleados en la actividad de ayer. Que de ciento y tanto solamente fueron cincuenta y ocho. Entonces, el que no asista mañana a esa actividad que vaya buscando otro trabajo. ¿Quién es? Ese es Jaime Camilo. Jaime Camilo. Entonces, eso es una actitud desaforrada de Jaime Camilo. Pero tú no puedes decir, tú no puedes decir, por ejemplo, que el caso de Jaime Camilo es el de Milenio. Buenos días. O el de Bencho. Déjame introducirte. Déjame introducir a Francis. Cuando venga a llegar me van a poner la música y no voy a poder contestar. Ese desespera. Ese desespera. No puedo decirlo que entraste tarde. Buenos días, Francis. Buenos días. Yo tengo autoridad, autorización para llegar un minuto después. Bueno, si entra tarde, entonces va a poner el derecho del tiempo. Quiero aprovecharlo dentro de al menos me pueden dejar y yo entrar después. Pero buenos días. Adiós las gracias por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que nos ayude también a tener inteligencia. Es decir, nos dé inteligencia para entender estas cosas. Amado Fulvio y Gerjan. Buenos días, Francis. Míralo ahí. Dos minutos, me dicen. Claro, porque hace rato que estamos hablando del tema. Quiero decirle algo sobre el tema. No es casual que el PLD es el que haya salido al frente a dar una galleta y luego decir que le dieron. Fadul, de forma amena porque no tiene otra cosa para no hurgar en las malas maledicencias. pero hay que tener cachaza y aquello para hablar en las condiciones que se ha dicho aquí hoy y la que ha dicho Fadul para comparar una realidad subyacente y real de la sociedad en un rechazo total a todas esas cosas que ellos han propuesto. El tema parece ser que llevan de resorte porque Fadul hasta llegó a mencionar la Junta que tanto a la Junta como al partido es decir lo llevan como cargándolo encima a la Junta oiga Meto la que debe estar distante Fadul la lleva consigo como tratando de que tanto al PLD como a la Junta la van a desprestigiar eso si raya en lo absurdo porque todos sabemos cuáles son los mecanismos y cuál fue el grito de guerra que dio el presidente mismo en aquel discurso cueste lo que cueste y yo gano con esos dirigentes que están ahí muy reducido por cierto pero va en una búsqueda de alcanzar el poder cueste lo que cueste eso es lo que este pueblo está advirtiendo por más que quieran taparlo o por más que quieran tapar el sol con un dedo ya se terminó el tiempo o sea el tiempo de la campaña ya se termina entre hoy y mañana y el domingo en la noche estaremos viendo los resultados a nivel nacional